Así que llama si te sientes sola Que veo con el linto Ya quiero que estemos a sola Y no con la lupre en día Que estoy apto de actuar Y pa' que vuelva a pasarte Contando las horas Ya quiero que estemos a sola Y no con la lupre en día Que lo voy a cumplir Dejada de fingir que solo eres mía mía Me comes como caramelo, soy su candy Voces de estos colores, pareces el disco de Baldy Venamos a los locos, damos blues o welly randy Y cerquita de ti me gustaría que Me gustaría que empieces y nunca termines Y así me lo haces, jodas que alucines Quiero que esa lengua tiene un récord quince Viendo las estrellas me siento en el cine En la cama, te la trocas, nos rompemos La conocemos un brin perreando un reggaeton de Tego En Rango Aunque nunca vemos siempre elegante Pásenlo conmigo, hacemos Dime, me, tú eres una abusadora Te gusta verte a probar, posito maquinadora Cuando sale en un sapatira, maldita enrola Aterrizando en buenos aires como en media hoja Llegale a la Gimbalo Ya quiero que estemos sola Y no con la luz prendía Que estoy acto de actuar y pa' que vuelva a pasarte Cantando las horas, ey Ya quiero que estemos sola Y no con la luz prendía Que lo voy a cumplir Dejaba de fingir que solo eres mía mía Te prendí, lo giré Y ya me empiezo a perear Con la sactiva se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere casar Otra vida se cree viva y en la cama voy a marcarla Rompe, abusadora, rompe Fuego en la mesa enoja, no sé qué ya hombre Es la profesora, la que me asesora Ella no es tora, pero me explora el corazón Gato tiene un montón Soy su mejor opción Por algo siempre me buscas, sé que te gusta En la cama yo te hice Sentir el mar Tu sexo me hizo adicto Y quiero más Te llevaba de la casa de tu padre pa'l hotel Pero solo pa' tocarte hasta que empiece a llover Así que llama si te siento sola Solo mándame lugar y hora Que estoy a toda actuar y pa' que vuelva a pasar Estoy contando las horas Ey Y si algún día te sientes perdida Me llama si todo lo que me pida Lo voy a cumplir Deja ya de fingir que solo eres mía mía Ey ¿Quién dijo amigo? Si te conozco más desnuda que con ropa Si cuando no te hago caso te vuelves loca Si lo dejaste con el otro y ni se nota Me llama si en casa y en casa hacemos No sé qué nos debes Bebe de esto para que estés leve Si me dejas polvo caen con muy leve Apagar las luces y así no se ve Verificada debería estar con ese cuerpito Y no sé qué tienes solo sé que no me lo quito de la mente Gente que te necesito Y si no lo entiendes lo repito Si veo tu foto me congelo Mi coro aparece en mi cuello por el hielo Pero no sé si fue tu cara o tu pelo Como es una tu boca sabor de caramel Si te voy a pasar que te sientas sola Solo mándame lugar y hora Que estoy en todo actuar Y pa' que vuelva a pasarte contando las horas Ey Y si algún día te sientes perdida Me llama si todo lo que me pida Lo voy a cumplir Deja ya de fingir que solo eres mía mía Y ya de fingir que solo eres mía 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 m